¡Perú! ¡Alesia! Inició la preliminar del Miss Universo 2022, donde las candidatas desfilan en traje de baño, traje de gala y traje típico. ¡Alesia Robeño! ¡Perú! ¡Bravo! Alesia Robeño se presentó en la pasarela y gritó el nombre de Perú frente a todos. ¡Bravo! ¡Alesia Robeño! ¡Perú! ¡Perú! ¡Bravo Alesia! Durante el desfile en traje de baño, se desató una locura por parte de los familiares de Alesia, quienes llegaron para hacerle barra desde el público. ¡Perú! ¡Alesia! ¡Perú! ¡Alesia! ¡Perú! ¡Alesia! Alesia Robeño desfiló con la capa que ella misma pintó, representando a mujeres empoderadas. ¡Ella es! ¡Pone la corona! ¡Alesia! Con las seis competidoras más representativas del certamen, y aunque no se revelan los puntajes, la final tendría una visión más clara de quienes podrían llevarse la corona. ¡Ella es! ¡Alesia! Por otro lado, su familia entera llegó a New Orleans para hacerle barra desde el público. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y se parte de Bray.